Música Diego Armando Maradona debutó con éxito en el fútbol mexicano. El equipo que dirige Dorados de Sinaloa goleó el lunes 4-1 a Cafetaleros de Tapachula por el torneo Apertura del Ascenso. Los exijo, todo el cuerpo técnico, los exige al máximo. Algunos se quedaron, otros llegaron a la final del partido, pero en Dorados nadie se queda a mitad de camino. Todos juegan al mil por mil. Pese a la expectativa generada durante su presentación y a que la directiva mantuvo el precio habitual de los boletos, asistieron poco más de 10.000 espectadores, la mitad del aforo del estadio. Maradona no fue el imán de taquilla que se esperaba, pero su presencia sí resultó un gran impulso anímico para el equipo. Acá no se ganó nada, acá se ganó solo un partido. Nos quedan muchas finales por ganar. Y así, con esta predisposición, lo vamos a lograr. Tras el final del partido, Maradona felicitó a sus jugadores y hasta concedió selfies a los rivales.